Muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida aquí al Colegio Comunal Eugenio María de Hostos. Este colegio es su colegio, es el colegio de nuestra comunidad. Y qué más para darle el cariño que tenemos todos para Puerto Rico y especialmente para Villegas en estos días. Todos que conocemos a Puerto Rico y a Villegas sabemos lo bonito y lo precioso que es la isla, esas dos islas. Y por eso estamos unidos, tanto aquí en Nueva York como allá en Puerto Rico. Que la Marina tiene que salir y tiene que salir ahora. Es un gran orgullo presentarles a la alcaldesa de Villegas, Manuela Santiago Collazo. Muy buenas noches, amigos y hermanos en Nueva York. Todos aquí unidos por Villegas. Muchas gracias por esta hermosa invitación. Y dos señores que siempre están aquí con nosotros en Eugenio María de Hostos Colegio. Pero sé que hoy también el corazón de ellos y el espíritu de ellos está allá en una isla que se llama Villegas. Y esos dos señores que yo quiero tanto porque sé que nos quieren mucho a nosotros. Es el senador Efraín González y el concejal José Rivera. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y todo Nueva York, todo Puerto Rico, con Vieques. Y también quiero agradecerles la participación de Ismael Bentacur y F. McCarty por ayudarnos a poner esto. Y que viva Puerto Rico. Gracias a todos ustedes. Pero de hoy en adelante comienza la lucha. Nosotros uniéndonos a todo Puerto Rico con Vieques. A la honorable alcaldesa y al pueblo de Vieques. Para con ustedes ayudar a organizar aquí. Para la lucha de sacar la Marina de Vieques. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Y quiero también mencionar que el colega de nosotros, el concejal Pedro Espada. Por favor, se levanta y está con nosotros aquí. También de nuevo tenemos a la vicealcaldesa de la Ciudad de Nueva York, Ninfa Sigaja. Inmediatamente, Ninfa por favor, inmediatamente vamos a ir a un tape. Estamos un poquito atrasados, pero así somos la cultura de nosotros aquí en Nueva York. Pero es que hay muchas actividades en el día de hoy. Hay muchas que celebrar en la Ciudad de Nueva York. Ya han regresado a nuestra casa los 15, digo, los 11, prisioneros políticos. Ninfa. Solamente que como puertorriqueña quería decir presente porque es la responsabilidad de cada puertorriqueño y cada neoyorquino de educarse de este issue y que salga a la Marina ahora. Y de nuevo queremos darle las gracias no solamente a la presidenta y a esta institución, que al igual como ustedes que vienen de Puerto Rico y de Vieques, que ustedes van a lograr lo mismo que hemos logrado aquí en este condado. Construir una institución como esta, dedicada a las luchas de nosotros los puertorriqueños y los latinos y nuestras aspiraciones aquí mismo. Y para mí es un orgullo siempre estar en esta tarima con nuestra gran presidenta, la señora Dolores Fernández y todo el equipo de personas que trabaja en esta institución. Ahora tenemos un videotape que son como de 18 minutos. Estamos bastante atrasados, queremos, es sobre Vieques, espero que para ustedes, los que decidimos aquí en la Ciudad de Nueva York puedan ver lo que nosotros hemos, en la oportunidad que hemos tenido de visitar a Vieques para que ustedes vean. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a una manifestación! ¡Gracias! ¡Vamos a la Marina de Vieques, Puerto Rico! ¡Vamos a la Marina de Vieques, Puerto Rico! ¡Vamos a la Marina de Vieques, Puerto Rico! Lo de la Marina Esto es un acto de desobediencia civil Que vamos a entrar allí Ellos no saben Es posible que lo sepan Pero nos vamos a entrar allí Nosotros no vamos a provocar ninguna confrontación Y lo que pretendemos es Hacer esa demostración y salir por los portones Y es que luchó por lograr Desarrollo y bienestar Y es que sí Marínando Y es que sí Marínando Este pueblo tiene agallas La Marina que se vaya Este pueblo tiene agallas La Marina que se vaya Y es que sí Marínando Y es que sí Marínando ¡Mam盛 ainas! ¡Mamirlo! ¡Mamigás! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 para el disfrute de todos los puertorriqueños, porque viene que es Puerto Rico y Puerto Rico es bien, que esté bien claro. Y que esta lucha no es una finca privada de nadie en particular, es de todos los puertorriqueños, vivan donde vivan, ten donde ten, y esperamos el apoyo de todos ellos. Esta es mi primera visita aquí, estoy aquí como la atención a las personas que no tuvieron la oportunidad de venir a esta lucha para ver a primera vez lo que esta lucha es todo. Y quiero hacer lo mejor que puedo para dar la fotografía de documental para que las personas puedan ver la devastación de lo que las personas están luchando por. Es muy emocionante y es difícil, y estoy feliz de estar aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.